Recaídas Pity se aleja Vale, vale Más le habría valido a mi hermana no haberte tenido, tontorrón Dice en voz baja y consulta su reloj Se acerca al cortinado y pega la oreja Quiere calcular el tiempo que resta y oye No es más que el horizonte Y el horizonte no es más que el límite a nuestra vista Una mano en el hombro lo sobresalta ¿Pero qué haces? A media voz pero enfática ¿Quieres dejarme tieso de espanto tú? Perdona, padrino ¿Y? ¿Y qué, padrino? ¿Cómo que y qué? ¿Has ido o no a echar ese vistazo? ¿Se ha juntado mucha gente? Pues, más o menos ¿Y con eso qué me dices? Pues que no sé Que un poco más que antes ¿Quieres que los cuente, padrino? No, déjalo ya Mejor ve y comunícate con tu madre Y hazme saber las novedades Y pon la tetera grande para el café Vale, ya te traigo un pocillo No es para mí, piti Es para la clientela Pero no le lleves a nadie todavía, eh Solo pon el agua Ya voy yo luego y me encargo Y comunícate de una vez, por favor Lo captas, eh Sí, padrino Y tan seguro Y ya deja de llamarme padrino En el curro debes tratarme de señor Lo único que me faltaba Piensa Que me sirvan cafeína Siente unas ganas terribles de fumar Tantea el atado y el encendedor Pero No debe salir No puede Piti se encamina por el corredor Hacia la cocinita Y rascándose la cabeza masculla ¡Qué borde! José vuelve a acercarse al cortinado Ente abre lo justo Para tomar nota del avance Este rollo acaba en cualquier momento Piensa y se demora observando Hasta que advierte que una niña Ha reparado en él Y ya tira de la falda de su madre Rápidamente quita la mano de la cortina Y retrocede unos pasos Piti regresa Madre dice que ha salido hace buen rato ¿Buen rato? ¿Pero a dónde ha ido ese? A saber No hará pregunta, Piti Pienso en voz alta Vale Quédate aquí Ya estoy de regreso Y enfila hacia el cortinado Vale, padrino José vuelve la cabeza bruscamente Y lo mira como si fuese a dispararle con los ojos Esto, señor Y para sí mismo Plasta José se ajusta a la corbata Y con sigilo Transpone las pesadas cortinas Avanza unos pasos Hacia un lateral de la sala Hasta quedar de cara al orador Le busca la mirada Y con ambas manos Como si extendiese una banda elástica Le hace señas para que estire el discurso Por toda respuesta Recibe una mirada amonestadora Ahora junta las palmas de las manos en rezo Y modela un gesto de súplica Solo le falta lagrimear Retrocede sobre sus pasos hacia el corredor Y descubre a Piti escarbándose la nariz Pero Piti El que tengo un bolillo seco y no se me quita ¿Tu pañizuelo? Pues no sé Hoy no lo he visto José se contiene Voy a comunicarme con tu madre Toma Coge el mío y límpiate Como Dios manda Gracias padrino El señor Sí, claro Felisa ¿Me quieres decir qué está sucediendo? Estoy de los nervios Pero si ya tendría que haber llegado Pues ¿Qué Paco libraba? Que no Felisa Que no se ha hecho pella El novato Tal luego ese curraba hoy No me putees mujer Ya decía yo que ese perla Iba a arrancar con mal pie Y le has dado escrita la dirección Claro que sé que hay que ser muy gilipollas Para extraviarse Pero los gilipollas son mayoría Felisa Fíjate en las presidenciales Y hablando de gilipollas Tu hijo el piti Pues Nada Mejor me lo callo Nada Ya sabes bien tú Veré que se me ocurre Mientras el menta no aparece Sí Y le echo señas No sabes el careto que me ha puesto Ala Adiós Recostado contra el muro del horno Con una mano José se refriega los ojos Por debajo de los lentes Con la restante Aprieta el puño Hasta perder el color De los nudillos Respira hondo Y se dirige a la ventanita Estirando al máximo El cuello Alcanza a ver Las inmediaciones De la entrada De bote en bote Jesús y María Recula Y examina el reloj Suena el teléfono Y lo toma de un salto Diga ¿Qué ha pasado? La guardia civil ¿Pero a qué viene eso? ¿Y qué te han dicho Feliza? No me jodas A ese hijo puta Lo has contratado tú Ya te lo digo yo Y un huevo Nada de Pepe Ya va siendo hora De que te enteres Y tan luego Él se fue a topar Con un camión recolector Pero dime ¿En dónde le ha dado A la carroza? Que no sabes Pero me cago en la leche Y se ha dañado El... La llamada se corta Feliza ¿Me oyes? Feliza ¡Hostias! José golpea una Y otra vez La horquilla Las manos Le transpiran Y se le resbala El auricular Hasta dar Contra la pared Desde la sala Llega un murmullo Creciente Aparece Piti Padrino Esto Señor Piden por usted ¿Quién pide? Responde José Mientras tira del cable Y trata reiteradamente De colgar el auricular En su lugar Pues Una señora Está llorando ¿Y qué con eso? ¿Para qué quiere verme? Esto Es algo de la panza Yo no sé No le he comprendido Esas tenemos Resulta que hoy Me he recibido de doctor Toma las llaves Ve al auto Y tráeme el botiquín Del maletero Ahí tendré algo Que le sirva Y oye Sal por la puerta De atrás Y no te tardes José inspira hondo Y va hasta donde Se encuentra la mujer Buenos días ¿Qué le anda pasando Señora? Son las contracciones Señor Y tan seguidas Y ya me están doliendo Mucho ¿No ha llegado usted Con alguien Que le eche una mano? No He venido sola En el metro Es que mi marido No puede abandonar La pega Ay Disculpe Puede usted Ayudarme Tome Señor Padrino Regresa Piti El botiquín Déjalo Piti No es para botiquín La señora Está embarazada Es que no tenéis Ojos Pues Perdona Esto Perdone Señor Pues sirve Para algo Y trae una silla Piti Que no estáis en el paro ¿Verdad? Aguárdeme un momentito Señora ¿Cómo es su gracia? María de los Ángeles El mío José Alberto Un gusto Aquí el Piti La pondrá cómoda Y tranquila Mari Que ya le alcanzaré yo José sale por la puerta De atrás Y rodeando la edificación Se asoma Donde tiene estacionado El auto Lo que temía Si trata de llegar Hasta él Lo van a ver Los que lo esperan afuera Regresa Entreabre la puerta Y ve a la mujer sentada Tomada del vientre Con ambas manos Decide no entrar aún Necesita pensar Pero de pronto Se escucha un fuerte ruido Que proviene de la sala Y como trueno Al relámpago Le siguen gritos Aire Por favor Que este abuelo Necesita aire Abrir la puerta Ayudarme A llevarlo fuera José corriendo Traspasa el cortinado Fuera no No abráis la puerta Grita Traedlo por aquí En el corredor Corre buen aire Piti Otra silla Pasen Pasen por aquí Tened cuidado Con la cabeza ¿Qué ha pasado? Que se ha desmayado Lo mismo le habrá dado Un bajón de presión Piti llega Con la segunda silla Aquí Sentado aquí Junto a la ventana Ay La embarazada ¿Alguien puede quedarse Con este abuelo Y abanicarlo? Que voy a alcanzar A la señora Está ya con trabajo De parto Yo llevo abanico Aquí me quedo Dijo una llamativa Joven rubia Mientras pensaba Total que a este Le quedan dos telediarios Gracias maja Dadle un dulce Se escucha desde la sala No gracias La embarazada Piti Ve a la sala Por un dulce Esto Es que ha dicho Que no quiere Si no es para la señora Es para este abuelo Piti Haz lo que te mando Vale No me regañes Padrino Esto Señor Suena el teléfono Señora Ya estoy con usted He de tomar la llamada Diga Pues aquí Que ahora tengo una mujer Que está para parir Y un carcamal desmayado Esto es un follón Feliza Vente pa' aquí Échame una mano Tienes que llevar A la panzona Al hospital Pues cierra ¿Qué más? La gente no se muere Porque vayan Cerrado el chiringuito Pues ahora tampoco Te queda a mano Un poco de gracia Ala Deberías ser tú Quien me anime Mujer Y cuelga el teléfono Permiso Abrir paso por favor La gente de la sala Se había agolpado Aprovecha para entrar Señora no se preocupe Hágame el teléfono Hágame el favor de esperar Fuera Un nuevo grito Desde fuera Esta subnormal Me ha apoteado Todo el vestido La madre que la parió Es tu hortera La subnormal Está embarazada Vocífera otro Padrino Esto señor Nadie tiene dulces ¿Qué hago? El abuelo Se está poniendo blanco Grita la chica rubia Vamos Que está bien cascado José empuja La puerta de entrada Y con ella A un grupo de gente Que persiste En permanecer en la sala La embarazada Quiere entrar José no la ve Está aturdido Empieza a ver Todo rojo La gorda Toma carrera Y abre la puerta Con José y todo Esta embarazada No es nuestra Dice roja de rabia Aquí se la regreso Y quiero ver A mi marido Padrino ¿Quiere que vaya A comprar un pirulí? ¡Ay! La embarazada Cuidado con el cajoncillo Advierte un hombre Con boina Anda a comprarte Un puñetero cerebro Piti Dice José Y lo empuja Piti Cae sobre el cajoncito ¡El abuelo! ¡El abuelo! Grita la chica rubia ¡Que se nos va El abuelo! Se escucha La sirena De la policía Un patrullero Remolcando Un auto tan largo Como negro Y abollado Y otro por detrás Cerrando el trío Un oficial Desciende Del segundo vehículo Policial Dispérsense Grita sonoramente Y agrega ¿Quién es el señor Muer? Muer José Alberto En la cabecera De la sala Se agolpan Cuerpos y ayes Piti no reacciona El orador De cara a la puerta Intenta poner calma Sin resultado Y pronto Se da por vencido Es ese de allá El panoli De corbata Junto a la embarazada Contesta la mujer Obesa ¡Gamberra! Grita José Girándose El oficial Entra en la sala Lo sigue a distancia A un segundo oficial Mientras Un agente Se instala A la puerta Para contener A la gente Que insiste En volver A entrar a la fuerza Un segundo agente Ya ha acordonado La zona Circundante A la edificación Del vehículo negro Desciende Un hombre calvo Quiere ingresar A toda costa Y empuja Al último agente Este se recupera Y lo tira Al piso Le pone una rodilla En la espalda Y le lee sus derechos A ver ¿Qué ha pasado aquí? Pregunta El segundo oficial A Piti Que está desparramado En el piso Junto a la del cajoncito Apartad Apartad El orador Se arrodilla Junto al muchacho Este se ha quedado Kenimu Con la caída Dice Señor Muere El primer oficial Se acerca a José Buah La embarazada Vomita ahora Sobre el oficial El viejo Cae inerte Desde la silla Sobre el vómito tibio Pero de que va Este mogollón El primer oficial Sacudiéndose El vómito Del uniforme Pero que guay Cuando se lo cuente A la peña Van a flipar Larga un adolescente De remera Y zapatillas A ver tú Niñato Al adolescente Estamos de miranda Ve por una fregona Y lejía Que yo no me lo curro Aquí Protesta el joven Pues me la suda Pijo ¿Sabéis lo que es esto? Señalándose La cartuchera Y ahueca el ala Que la rubia No va a ligar contigo Vete a sobar Cuando hayas crecido Muévete Y en polvorosa Que si no Ay La embarazada Ya viene Ya viene Alguien estaba pidiendo Un dulce Aquí encontré Una gominola Una pelirroja Ya a un lado De José A tomar todos Por culo José Y le encaja Tremenda trompada En la cara La pelirroja El oficial Doblega Y esposa A José Que insulta Y patea Desde el piso Y le pone Un pie Sobre la nuca Mientras se vuelva Embarazada Con toda calma Inhale Y exhale Señora Así Ve Usted tranquila Que ya le llamo Yo a la ambulancia El segundo oficial Requerido por la escena Abandona los caídos Y el orador Aprovecha la ocasión Afuera La multitud grita Y se lanza Sobre la gente De la entrada Que pide refuerzos Adentro Corridas Gritos Protestas Empujones Y astillas Ruidosos Soplidos Y pujas Hasta que se escucha El llanto agudo Piti Medio mareado Reaparece Y se lleva Por delante El cordón Cae por segunda vez Ahora sobre La flamante madre Se escucha Que afuera Un automóvil Arranca Quemando neumáticos El segundo agente Da la infructuosa Voz de alto En el portón El vehículo En fuga Se cruza Con un taxi Que trae a Felisa En la comisaría A este pelón Pichamelo Por agresión A un agente En funciones A este otro Por atacar A una menor Y resistencia Al arresto Y échalo A una jaula Solitario Que se le ha volado La chaveta Al gamberro Aguarda Y se gira Hacia una gente Que observaba La escena Vaya al hospital De la Santísima Trinidad Y pregunte Por tres civiles Que acabamos De dejar allí Un iñato A saber el nombre Para que le desentierren Una fregona Del culo Una A la señora De apellido González Que estaba dando a luz En el crematorio Y un tal Piti En estado de shock Con múltiples lesiones Por dos fuertes caídas A ese me los posas A la cama El muy amarmelado Echó por tierra Un pequeño ataúd Confinadita y todo Y luego Iría la señora De González En el cordón umbilical El oficial Vuelve a dirigirse A la gente de entrada Tengo tres cadáveres Retenidos Avisa al depósito Y vete con ojo Que uno es de una niña Y otro es de un oficial De la Wehrmacht De la Wehrmacht El oficial de entrada Visiblemente sorprendido Pues sí Eso dice la deuda Anda ahí fuera Con foto y todo Y da la orden Para que me abran El parking Que tengo que entrar El lanzachorros Y el camión jaula Un atado de locos furiosos Tenemos trabajo Para toda la noche Me cago Y con esas dos de allí El agente de entradas La rubia de las lolas Inflamadas Y la vieja entrada en carnes Saldán de testigos Hay que tomarles declaración Ya me haré cargo yo De la guapetona Que para algo He transpirado hoy Entrada en carnes Tu madre Grita la de la túnica negra Exijo ver a mi marido A callar El oficial O te vas también Tú para la trena Y por última vez A la gente de entradas Y a este curita Me lo fichas Por robo de automóvil Y santa huida Será de Dios Y con las plañideras De allí fuera ¿Qué hacemos? Pregunta el de entradas Pues na Por mí Que lloren hasta que se sequen O vais a darle tú La pasta Pregunta el de la túnica